Let's go men, antes de comenzar quiero decirles que según Youtube solo el 99.9 Among Us 4 es la mejor temporada de la historia Claro, todos recuerdan a Fall Guys men, el juego popular que salió ayer En serio, salió hace poquísimo men, en serio, parece que salió ayer men, perdón, perdón Sus mapas coloridos y modos de juego divertidos fue lo que lo hizo famoso men Tanto así que lo jugaron personas muy famosas de nuestra industria Como Willyrex, Spongado, Dross, incluso Dross Son tantos a los que llegó este gran juego que incluso mi tío Juan lo jugó men, let's go Y no queda dudas que hacer una nueva temporada era lo necesario Luego de ser comprados por Epic Games men, tenían que hacerlo men Era lo más sensato para mantener este juego con alto nivel de popularidad men Como lo han hecho otros juegos men Fortnite, Team Fortress 2 men, se tenía que hacer, se tenía que hacer Y aquí estamos señores y señores, temporada 4 de Fall Guys men Tenemos squads donde puedes ganar junto a un equipo men Let's go men, quien no quiere jugar con sus amigos y ganar una corona men Let's go men Corre Jorge, métete Jorge Métete Jorge, let's go Let's go men, let's go men Avanzamos men Tenemos 7 nuevos mapas men Que son completamente distintos a lo que hemos visto men Tienen láser, es una locura men Y mi favorito men, más, more Ok, podemos analizar los comentarios en el video ese que les mostré men La vibra de los 80 es increíble Oh men Y lo otro Yeah, the 80's is back baby Yo siento que son, o son bots men O todos piensan igual men Porque, checa estos comentarios, checa este No puedo, no puedo esperar a jugar la nueva temporada men Y luego mi socio Adog 00 No puedo esperar a jugar esta noche men Ok men, me vas a decir que no son bots Me vas a decir que no son bots men Escribieron lo mismo Denise, te estoy viendo Estoy viendo a Denise y a Dog men Los, 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 los caché men Jajajaja Men, en serio Todos, todos, todos van a poner can't en el chat men Todos van a poner can't men En serio, nadie puede esperar a jugarlo men Jajajaja En serio, parecen bots men Can't wait, can't wait Jaja, let's go Men, en serio De repente hay gente que pone can't Ok men, tú, tú, tú estás enfermo Ok, estás enfermo Ok, no Ok, no Siguiente Y claro, esta es una de las temporadas Que trae más diversión a toda la comunidad Como nunca antes se había visto men Es el juego más divertido men La update, la actualización más divertida de todas men No, no pisa ahí, no pisa ahí, no pisa ahí, no pisa ahí, no pisa ahí ¿Cómo? Me la llevo yo ¡Compas, compas, suéltame! Ven, 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 ven Quítate, quítate ¡Agarra el amarillo! ¡Aquí hay otra men, imbécil! ¡Aquí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Agárrala men! ¡Mi equipo es imbécil! Espera, ¿qué equipo soy? ¿Qué estoy haciendo? Casi estar dando vueltas a caja segundo, nerds Casi estar dando vueltas a caja segundo, nerds No te puedes confiar No puedo leer el chat, nerds Lo siento No, pero realmente los nuevos mapas son una locura Men, he visto comentarios buenos de todos estos mapas Men, la verdad es que están muy buenos Si te gustaron los primeros mapas Los nuevos ¡Ah, men! Te volarán la cabeza, men Tiene láser Tiene baterías Doble A, men Agua que te hace ir para arriba Agua que te hace ir para abajo Todas estas nuevas mecánicas agregadas en el server De Fall Guys, men Es buenísimo, men Y ojalá se puedan implementar a los mapas que ya existen A lo mejor de manera aleatoria, men Yo que sé, men Algo puede agregar Epic Games, men Para hacer esto funcionar Y así, así, obviamente Así con todo esto Mantiene fresca la experiencia para los jugadores, men Porque al final eso es lo que importa, ¿no? La experiencia Pues no Al diablo la experiencia, men Lo que importa son los Hats, men Claro que sí No te acuerdas que había dicho Más Boom, baby Let's go Esto es lo que hablo con más, men Si algo aprendimos de Team Fortress 2 Es que los Hats Pueden mantener el interés en un juego Que ya no se ha contenido por más de Tres años, men Los cosméticos es la clave, men Los cosméticos son la clave Checa eso Tenemos aquí a este duendecillo Luego tenemos a este hombre de negro, men Made in Black, men Let's go Incógnito se llama Y el favorito de todos, men Luego también hay un dinosaurio, men Y una bola de disco, men Let's go ¿Qué más quieres? No, la verdad es que yo creo que Epic Se la rifó, men Con este pase de batalla, men Increíble de esta Season 6, men En For... En Epic En... En Fall Guys, men La verdad es que se la rifó Epic Games, men Sin duda Una vez más Lo ha hecho de nuevo, men Epic Games, men Cumpliendo a los fans Claro A los fans Que es lo más importante, ¿no? Y obviamente No se te olvide Que si vas a comprar el pase de batalla De Fall Guys, men Utiliza mi código De creador En la tienda de Epic, men Es ponga Y dejé para el último Lo mejor, men Yo para mí Este es el mejor nivel De todos los 7 nuevos Que agregaron, men Para mí Me encanta Este es el que más Me dio tensión, men Ah, men Cañonazo Limpio A mí me gustó muchísimo, men Es divertidísimo Ah, men Mejor me quedo callado, men Y ustedes veanlo por sí mismos, men Es... 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 Una locura, men Cañonazo limpio Es una locura, men Ok ¿Esto se va a caer De alguna manera? Oh... I get it, men Oh, no Oh, no Oh, no, nerds Oh, no Oh... No Pasa nada, nerds Men La salvé Oh, men No puedo creerlo Men, nerds Ok, eso es Pipe ever hit, men Big time Quedan 5, men Tienen que morir 5 Quítate, quítate, quítate Ok Nerds Me pega algo Un centímetro Y valgo Valgo ñonga, eh Oh, oh, oh Vamos, muéranse Jorge, tú no Nerds Es más difícil de lo que parece Es más difícil de lo que parece, nerds Se vino Stop Ahí va uno Creo que ya Oh, oh Oh, oh Dios mío Oh Oh, nerds Oh, no 8 Vamos, por favor Que se caigan 2 2 y ya Ven, esos planetas No Son bots Se vino otra vez Stop Men, los planetas Son los heavies, men En serio Esos planetas Son los matones, nerds Queda uno Let's go Let's Fucking Go Go